Dejamos ahí el tema del fútbol y nos metemos a una de las competencias de natación más importantes que vivirá la capital del Valle del Cauca. Recordando a la inolvidable Olga Lucía de Angulo y con el nombre de esta importantísima nadadora de los años 70 de Cali, se celebrará una copa que reunirá a los mejores nadadores en nuestra ciudad. La 32ª versión de la Copa de Natación Ciudad de Cali, Olga Lucía de Angulo, impone récord con 985 participantes. Comienza en año, comienza en forma la natación de Colombia, este es el evento que abre el calendario deportivo y esta va a ser el abrebocas para los Juegos Nacionales del mes de junio. El torneo más grande de Colombia reúne 110 clubes que competirán en las categorías infantil, juvenil y abierta con todas las figuras nacionales hasta el próximo domingo. Para poderle dar al evento todo el nivel que necesita, lamentablemente nuestros nadadores que están afuera por sus compromisos deportivos no pueden estar aquí. A las 8 de esta noche comienza la ceremonia de inauguración de la Copa Ciudad de Cali, en homenaje a la gloria de la natación vallecaucana, Olga Lucía de Angulo.